No entiendo nada, Ivo. Algo tiene que haber pasado para que Miri se pusiera así. ¿Vos te crees que yo lo sé? Pero es que hablaba como si te odiara. No, me odia, Victoria. Bueno, ¿algo le hiciste? No le hice absolutamente nada. No, no me digas que no le hiciste absolutamente nada, porque si no... Bueno, entonces, no sé qué le hice. ¿Qué querés que te diga? No sabés. No sé qué le hice, Victoria. Le estoy preguntando todos los días qué le hice para que me trate así. No me quiere contestar, no me habla, no me dije la palabra, no nada. Ni siquiera me mide. ¿Y qué es una cosa? Yo estoy podrido ya. ¿Sabés por qué? Porque no puedo ser tratado como un cretino toda la vida, sin saber por qué es. Bueno, bueno, pará. Pará un poquito, no te pongas así. ¿Pero qué querés que te diga, viste? Bueno, basta. Déjame, yo voy a ver a ver si puedo hablar con ella y sacarle algo. ¿Vos harías eso por mí? No, de ninguna manera. Por mí. No entiendo. Por mi hermana y por mi hermano. Porque quiero lo mejor para las dos. ¿Y vos pensás que lo mejor para ella soy yo? Sin ninguna duda. Fijate que podés averiguar. A mí ya me convenciste, ¿no? Y si la convencés a ella, te juro que te transformo en la madrina más linda del mundo. Ya está hecho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, hasta ahí. Ahora vamos a dos equipos y haz un picadito de media hora. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Estás muy cansada? No, si no fuera que me duele el alma, el riñón, las pestañas, el ojo, el moco, todo me duele. Estaría fantástica. Bueno, hacía demasiada gimnasia antes, ¿no? ¿Cómo te pensás que conseguí este cuerpito así que tengo? Así, a lo que pasa que ahora no tengo tiempo. Bueno, en realidad te lo podrías tomar. Es un poco más difícil, pero bueno. Sí, es difícil. Pero tenés razón, ¿eh? Ah, lo puedo más. Ah, milagro, mi vida. Te buscan. ¿Quién me busca? Permiso. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eso, ¿cómo estás? Perdóname, lo que me sé que no me acostumbro. Bien, bien. Vine a hablar con vos. Qué raro usted por acá, ¿eh? Vos. Vos por acá, Vicky. Vos por acá. Estaba haciendo flexiones. Sí, te vi. ¿Qué pasa? No, quiero hablar con vos de Ivo. ¿Y cómo que viene? ¿Como mi hermana o como la hermana de él? Así que tu hermana, no entiendo. ¿Vos vivís acá y ella? Ah, no, no. No trates de entender porque me está muy complicado. Ah. Pero bueno, vino a traerte mala noticia, ¿no? ¿Por qué decís eso? Y porque te pusiste de mal humor. Antes estabas bien. No, no, no me vino a traerte mala noticia. Me vino a hablar de su hermano. Bueno, ¿de tu hermano también? No. No, de un pedido con el que yo salí. Perdón. Perdón, ¿vos estuviste de novia con tu hermano? No, lo que pasa es que ella es media hermana de este chabón, pero yo con él no tengo nada. Pero tuviste algo que ver, ¿no? Sí. Pero que hice mucho. ¿Y qué pasó? Me entrevistó no. Bienvenida al club. Gracias.